Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diana para el canal Como sabéis en el último parche modificaron el Zonia, si no os habéis enterado Aquí lo tenéis Y este buff mucha gente me ha preguntado Oye, el Zonia se siguiera usando tanto con Diana, se usará menos Gente, el Zonia es un buff O sea, da igual que cueste más Nos están dando más stars por un objeto que íbamos a usar sí o sí Por su activa Y para celebrar este buff os vengo a traer una build de velocidad de objetos Os voy a traer una build donde vamos a llevar al siguiente nivel Lo que es usar el Zonia, usar el protocinturón que habéis visto en la miniatura Y aparte otra cosita que lo veis ahora en las runas Vamos allá Las runas que estaremos utilizando de Diana son el depredador, impacto repentino, globos oculares y cazador ingenioso Secundaria es inspiración, calzado mágico y perspicacia cósmica En las pequeñitas velocidad de ataque, fuerza y armadura para jungla El resumen de la willy de las runas es llevar el depredador, el Zonia y el protocinturón Al mínimo cooldown posible y simplemente engagear, 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 engagear Y cargilar a tu equipo a base de ayudarles a sacar kills de la nada O sea, literalmente de la nada sacas una kill Vas con otro sitio a otro lado, vas con otra kill y así, así, así Ya lo veréis con el gameplay y es un no parar De acción, 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 acción Y es gracias a esta build Así que nada, os recomiendo que la probéis y que disfrutéis mucho de la partida Vale gente, ya estamos en la partida Venimos un knight rojito y vamos para la jungla que nos inventamos a un Charvan Y vamos allá, os vengo a traer un nuevo vídeo de Diana Como habéis visto en el título de miniaturas Os vengo a traer una build para aprovechar este nuevo Zonia, ¿vale? Y sobre todo, deciros ¿Cuáles son los cambios de Zonia? Aquí lo tenéis en la pantalla, ¿vale? Y recordad que estamos jugando esto después de los cambios de Zonia Y después de los cambios a Diana Entonces las builds de Conqueror Y las builds de Autoataques Están bastante desfasadas en la jungla No sé si hay mucho tanque enemigo Y os vengo a traer una build bastante divertida que tenéis que probar Que es una build de CD Una build de velocidad de objetos Para sobre todo tener constantemente Mucha, mucha acción Impacto en la partida Gracias a tener el protocinturón, el Zonia Y el depredador, que no salía la palabra Constantemente, ¿de acuerdo? Vamos allá Tema orden de avias en la jungla Como siempre, nivel 1Q, nivel 2E Nivel 3W Partida de ahí, full Q y full W Entonces, ¿qué se basa esta build? Vamos allá Nos vamos a hacer una build bastante clásica Pero gracias a las runas que llevamos Y gracias sobre todo al tema de las botas de CD que nos vamos a hacer Literalmente tenemos un cooldown ridículo en los 3 objetos Tanto el depredador, que son las botas Como en el protobel o el Zonia Por la pantalla os voy a dejar aquí una gráfica Donde veréis como cambia el cooldown, ¿vale? Exactamente cuando tengas toda la build y todas las cargas y todo El tiempo del Zonia, del proto y del depredador Al tiempo actual teniendo todo Y veréis que es una locura Que es una locura Estoy viniendo, ¿eh? La pelotudo este Ya está Vale, y nos vamos por el crap Voy a entrar ahora Entro yo y luego voy a seguir Estoy entrando Ahí está mismo Oh, los dos Mátalo Buenísimo Total y worth it allí Prefiero no llevarme las kills y dejarse esa Jinx Porque va a ser mi per carry Con las resistencias Diana también carrilea No necesita llevarse todas las kills Como si fuera un Yi o si fuera un Kha'Zix Pero simplemente voy a farmear un montón Seguir jodiendo a la Harman Y ya está Uy, no Sí que está farmeando, ¿eh? Tutu, que Que sí, que sí Que sí que está Que sí que está en la partida, ¿eh? Que está FK farming, de verdad Vale, voy a venir en medio Tiene SR Lo acabas de pillar Así que Dale Está muerto Un lucky Pensaba que habías dado una Q Ah, está bien Me han robado esto ¿Me han robado el Red también, Harman? Eh, pues parece que con la coña El chaval va a salir con más forma que yo, ¿eh? Pero es increíble, tío Que no le había visto ni un War Un millón y algo Entre todas las cuentas y dos Perfecto Buenísimo Venga, Draven ¿Dónde está tu 2-0? ¿Dónde está? Hostia Un Harman Ha aparecido Ya, pero Te estoy robando toda la funga, amigo O sea Vale, Flash de Harman Vámonos Vamos bien Bueno, vámonos Vale, Flash Joder, tío No tengo AR, ¿eh? Esto es bastante risco No, vámonos No, no, no Risky, risky Aquí viene Draven Vámonos Aquí triple kill de Draven Y GG World Lo han visto Creo que puedo one-shotar a mis grupos Ya, wey Vete, pendejo, wey Ya Uy, es que estoy Por favor, yo tan Buenísimo Madre mía Me va a hacer una estatua a mis Jinx Cada vez que vengo se llevan aquí Hostias Vale, y vamos a por las botas, Jonia Y a por este, Jonia Entonces, ¿ahora qué pasa? Con el cronómetro Que ya veis que es más caro Que va de 7,50 La verdad que si no hay Un dragón O un heraldo Que se vaya a pelear 100% En 30 segundos Ir siempre por los otros objetos primero Y luego ir al cronómetro Así que recomiendo siempre Usar el cronómetro una vez Antes de comprar telfonia entero Porque es muy bueno, la verdad Tener la doble opción ahí 3 top Mi momento ha llegado Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Uno menos Tengo que flashear eso Tengo R ahora En breves Uno menos Y la Q final F No ha llegado Y el Uff, el life Uff, el life Uff, el life Mira, mira la R Mira la R R de Jings R de Jings Le gasto el escudo Es verdad Te quería matando yo Te vas a quejar Te ha dado 200 kills Chuclada, chuclada, chuclada Y vamos a poner este Heraldo Para seguir sacando objetivos Haran la verdad Que el pobre no sabe ni que hacer Cuando él llega Y ya ha llegado hace un minuto Tenemos Heraldo Lo cogemos Lo importante Y voy en medio A intentar salvar a la Jings Tenemos las botillas Por el cinturón Ah, no puedo Córtele la R Buenísimo Y vamos a tirar un Heraldo medio Y abrir el mapa Para ir a dragón Y seguimos con el snowball De envisión Y sigue el snowball Bueno, gracias Reven por tu ayuda No tengo Smite Pero lo matamos con la E Que está abufada Y vamos para base A poner un nuevo Zonia Y luego Seguiremos Con la Llama Sombría Que así Los escuditos De Jarvan Y de Riven No afectan Y el Draven Se va a hacer Eclipse Así que también tendrá un escudo Bueno, tenemos la Core Will Ahora empieza Con el tema de runas y todo Ya veréis Que es proto Zonia Todo el rato Y botas Botas 50 segundos de botas No está mal Sí, sí, ya puedes flashear Proto 25 segundos Te voy a pillar igual Y ya tengo el proto otra vez Casi las botas O sea Perfect KDA Fan de cada día ¿Pero que tomas dive? Tenemos RZ, eh Yo confío ¿Cupiamos la RZ? RZ, eh Entra Bastalla Tranquera Bueno, Bastalla Has dado tu vida Por la kill Está bien Me da que me quedo sin Milena Hostia El Zick lo ha salvado Llegamos las botillas Buen exhaust ¿No? Un momento Solo un momento Y el Zonia Un minuto 15 No está mal, ¿no? Un minuto 15 Zonia Ostias De 2 minutos Un minuto 15 Que cool Vale 5 segundos De esto Buenísimo Es que con las botas Llego a todos lados En un momento Que gozada la movilidad Vamos por No, pero hasta ahí Deja que es cool Garban debe estar aquí No tengo Un 5 Espérate No le pegáis No le pegáis Full hard Full hard Hostias Mierda Es me ha hitado mal He troleado Hola, viene aquí My bad Le he dejado a 57 Creo me ha parecido ver Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Y aparte del kill Aguil muy fácil Hay tres opciones Que son El vacío El rabadón Y el morelo Depende de cada una De las partidas No se curan mucho La verdad O sea Tienen algo de curaciones Pero creo que no es necesario De momento Entonces creo que voy a intentar Ir a por un rabadón Y asegurarnos Porque de MR De momento Tampoco lleva mucho ¿Qué pasa? Si os veis Muy, muy Envalentonados Os podéis hacer un mehai ¿Vale? Pero ya sabéis La maldición del mehai con Diana Que es comprar mehai Y morir Entonces Bajo vuestra responsabilidad Yo voy a ir a por un rabadón Y acabaré Supongo que con el morelo Al final O el vacío Si se siguen haciendo MR Pero de momento Solo lleva harbón un poco Y no es plan ¿Qué hace este tío? Como ralentizan Uff Que asco Vaya pillado reset O sea Este tío se muere Sin tocar el sol Aunque he dado Mi último smite Se viene la integrada Perfect game Pero no sabes No hay que dar Es un 10 Pero no sabes No hay que dar Tengo toda Pero Joder Miss Fortune De verdad La gente que juega Miss Fortune support Sois unos pesados Sois unos pesados O sea Que ganas De que pongan Ya el siguiente parche Y no se juegue más Miss Fortune support En la vida Que sea toda E Que pesados Con la E Tiene mucho desgaste O sea realmente Si hay que entrar Es en plan All in O si no 50 segundos No, no, no Están lejísimos Hostia bien No hay que hacer No hay que hacer Muy mal Y creo que podemos acabar Incluso Cuidado, eh Cuidado con el desgaste Mi fort no tiene R O sea, no debería ser un problema Mi debajo Que no saldrás de la fuente, niño Que K se ha castigado Por ser mal jungler A reflexionar Esto es de mi aliado Hostia, que estoy cuidado Que este nos mete para dentro Hostias Buah, que sonido GG Pues nada gente, espero que os haya gustado este vídeo Recordad, es una build diferente Que no sé si la he creado yo Realmente yo la he jugado varias veces Cuando quiero jugar sobre todo a teamfight Si yo tengo un equipo de wombo-combo Es cuando uso esta build Si es lo que te preguntas después de ver el vídeo ¿Cuándo juego esta build? Cuando hay un equipo de wombo-combo Típico equipo que tienes un malfite Tienes una neko Tienes kenen Cosas así Que tengan muchas R's Porque lo único que vas a hacer es engaguear Engaguear, engaguear Y fedear a tus compañeros de equipo O ya si quieres hacer mucho KS Pero no lo recomiendo Porque esta build Ya habéis visto Que cuando tienes la core build Ya vas sola Entonces lo ideal Y la clave de este game Ha sido fedear a Jinx Así que nada gente Espero que te haya gustado mucho este vídeo Te suscribas al canal Le das like Y apoyas ahí Con un comentario bonito En la caja de comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau